Los halagos de Xavi al Betis. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, ha valorado el partido que le llevará a medirse este miércoles al Real Betis en el Benito Villamarín, 21,00 horas. Un duelo con un precedente reciente en la Supercopa de España. Nos sirve de mucho ese partido. Pellegrini es un entrenador que varía poco su sistema y funcionan muy bien los equipos en los que está. Trabaja muy bien, es un equipo con mucho talento difícil de contrarrestar, ha dicho. El catalán, en la rueda de prensa previa al choque, ha seguido este martes sobre el Betis. Con pelota es de los mejores equipos de la liga y sin pelota hacen muchas cosas bien. Tienen jugadores diferenciales como Borja Iglesias, Canales, Fekir. Son futbolistas de alto nivel. Creo que Pellegrini está haciendo un trabajo fantástico, ha asegurado el entrenador del Barcelona. Así, Xavi ha recordado las dificultades de su equipo contra el Betis. Nos costó en las semifinales de la Supercopa y creo que nos costará mucho también en su campo. Creo que tenemos que imponernos teniendo la pelota. Es una clave importante seguir con la posesión atacando y presionando porque si no, nos pueden complicar la vida. Es una salida muy complicada. También fue cuestionado Xavi sobre es una de las salidas más complicadas la del Benito Villamarín. Sí, es difícil. Una salida complicadísima, cuesta ganar puntos allí. El año pasado ganamos en el descuento. Partido complicado. Nos costará mucho. El Betis te puede dominar con jugadores buenos. Sí, es una de las salidas más complicadas, ha comentado el entrenador del Barcelona.